En Estudios nos acompaña a continuación Víctor Avendel, es presidente de la Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual, APAPI. Vamos a estar hablando acerca de un seminario que ya en unos días nada más, estamos hablando, a ver, el 29 del corriente mes, se va a estar realizando el noveno Seminario Internacional de Protección de Datos y Marcas. Le saludamos antes que nada. Bueno, Víctor, gracias por acompañarnos acá en los Estudios Canal Pro. Buen día, muchas gracias Ángel por la invitación y bueno, acá estoy para pasar información sobre nuestro seminario. Un seminario muy interesante, Víctor, antes que nada y actual por sobre todo, ¿no? Así mismo, la verdad que este es el noveno seminario organizado por la Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual y lo venimos haciendo año tras año con temas actuales, vigentes y sobre todo que puedan enriquecer nuestra formación como abogados y también generar esa misma expectativa en el público que asiste a este evento. Víctor, ¿qué motivó a enfocar este tema en particular? Bueno, en realidad nosotros estuvimos, Ángel, evaluando un poco lo que sucede a nivel internacional y vimos como un tema de interés. Primero, tocar el tema de marca notoria, que la marca notoria es definir que es una marca notoria, tratar de mostrar cómo se puede alcanzar el nivel de notoriedad de una marca y en ese caso traemos a un especialista del Uruguay que nos va a hablar de la experiencia internacional, de cómo se llega a la notoriedad de una marca, tratar de difundir eso acá a nivel local. Y el otro tema que tenemos es la protección de datos, que es un tema muy actual y está tratado en todos los seminarios actualmente a nivel internacional y queremos también tener un poco, dar un poco de luz sobre ese tema acá en nuestro país. Viene una colega, Juanita Costa de Colombia, quien es una experta en este tema y nos va a mostrar y sobre todo explicar un poco las experiencias de su país y en otras jurisdicciones. Me parece temas bastante interesantes y en particular, a ver, si hablamos un poco de protección de datos, es comprender efectivamente de qué trata y cómo está nuestro ordenamiento jurídico también eso, Víctor, ¿no? Así mismo. La verdad que ordenamiento jurídico en sí estamos, sé que hay estudios y ahí se está trabajando en eso, vemos que hay nuevas legislaciones a nivel europeo, por ejemplo, y en otros países sudamericanos han avanzado un poco más. Creo que también Argentina ha tenido un nuevo reglamento al respecto, una nueva ley al respecto y yo creo que sí, podemos tener un poco esa experiencia y sobre todo discutir un poco los puntos que a nosotros nos interesan. Va a ser un seminario dinámico, va a durar toda una tarde, entonces la idea es poder un poco interactuar con estas personas que vienen de afuera especialmente, Víctor, contar cómo están viviendo en sus países y cómo se tiene también en la actualidad en Paraguay, ¿no? Así mismo, Ángel. Nosotros tratamos de poner en los paneles a personas del extranjero o a profesionales extranjeros que vienen acá a contarnos sus experiencias y también van a haber participantes locales de nuestro sector que van a poder comentar un poco la experiencia paraguaya y cómo se pueden hacerlos, cómo podemos ir avanzando nosotros en este sentido. Ya, y para comentar brevemente a los disertantes, por ejemplo, recién comentaba, Víctor, que estará desde Uruguay, Martín Pitaluga, miembro de la CIPI, presidente del Comité de Administración de Despachos, esto es de Uruguay, también va a estar Fabricio Módica, mágister, en propiedad intelectual por la Universidad Austral de Buenos Aires, entre algunos que otros disertantes, por ejemplo, en la protección de datos, vendrá Juanita Acosta, socia para el equipo de propiedad intelectual y tecnología. Bueno, entonces personas que ya están hace muchísimo tiempo y abordando el tema más que nada. Así mismo, esa es la idea, también vamos a tener gente de la Cenatix, ¿verdad? El evento está enfocado para el público en general, pero claramente creemos que participan de esto las autoridades locales, esperamos contar con su presencia, también van a estar los colegas del sector de propiedad intelectual y también estudiantes universitarios que realmente son temas que a ellos les apasionan y que esto les sirve mucho para su formación. Ritro, así brevemente, ¿qué podemos entender como marcas notorias? Bueno, la notoriedad de la marca se da a través de la percepción que el público tiene, el público consumidor tiene de un nombre comercial o de una denominación, de verdad, de una marca. Esto, podemos decir que la notoriedad se va ganando con la difusión que se hace como penetra esta marca en el consumidor y así que hay marcas que son notorias a nivel local, a nivel regional y tenemos marcas a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, esa diferenciación nos va, de eso nos van a hablar los expositores y nos van a explicar un poco cómo esto se va generando, ¿verdad? Y también qué tipo de protección vamos teniendo a partir de que una marca alcanza cierta notoriedad. ¿Quiénes deben y quiénes pueden asistir a este seminario? La idea es que puedan asistir todos los, la mayoría de los colegas que están abocados a la protección de la propiedad intelectual. Nuestro gremio ha difundido suficientemente dentro de este ámbito. Creemos que también los empresarios que les interesa el tema de lo que es una marca notoria y cómo llegar a ese nivel de notoriedad de una marca y la protección que tendría su marca eventualmente, también creemos que en tema de protección de datos creo que es un tema muy actual y esto sí es muy amplio porque cada empresa debe proteger de alguna manera su información, su data y eso creo que sería muy interesante. Y también creemos que como todos los años apuntamos un poco al sector universitario para que ellos aumenten o mejoren su calidad de formación en este ámbito, la propiedad intelectual. ¿Cómo tienen que hacer las personas interesadas en asistir? ¿Hay una página oficial? ¿Hay una página oficial de la red social? ¿Algunos teléfonos? Exactamente, tenemos la página de Apapi, también están las redes sociales. Maneras de contactarnos hay muchas y está la Apapi, principalmente la página de Apapi y las redes sociales de Apapi. Pensamos, va a ser en el Carmelitas. A partir de las 14.30. A partir de las 14.30 las inscripciones empiezan un poco antes y calculamos que va a durar 4 o 5 horas este evento. Bueno, entonces es bastante dinámica la invitación para que puedan ir el 29 de octubre a partir de las 14.30. Entonces Seminario Internacional de Protección de Datos y Marcas. Por último, Víctor, son seminarios que vienen realizando usted año tras año y van enfocándose a los temas principales y que involucran directamente al sector, ¿no? Así mismo. La verdad que venimos haciendo año tras año un esfuerzo de la Apapi por llevar a cabo todos los años este evento. Normalmente dura un día. Tratamos de que los temas sean temas actuales. Lo debatimos dentro de nuestra asociación y tratamos de que los participantes, tengamos siempre participantes extranjeros que vengan acá a contarnos sus experiencias y también tener representación local para que también nosotros podamos compartir con ellos nuestras experiencias. Y también desde la Apapi son de los que viajan también a seminarios regionales o también de repente en otro continente para poder formarse. Efectivamente. Somos la mayoría de los miembros de la asociación. Estamos siempre asistiendo a seminarios donde nos enteramos también de estos temas que se debaten y que se están discutiendo a nivel internacional. Y obviamente no queremos dejar estar en ese ámbito y tratamos de meter acá a nivel local ese tema de debates. Víctor, desde el canal, Pro Puertas Abiertas para todas las actividades que vienen realizando desde el Gremio y seguramente vamos a estar también atentos a lo que acontezca en el seminario. Exactamente, Ángel. Muchas gracias y seguro, como el año pasado y como todos los años están ustedes ahí presentes, así que vamos a esperarle este lunes 29. Bueno, excelente. Pasaba entonces Víctor Avente, presidente de la Asociación Paraguayas de Agentes de la Propiedad Intelectual. Seminario entonces internacional, reiteramos, lunes 29 de octubre a partir de las 14.30 en el Carmelita Center. La invitación entonces está hecha para que puedan asistir. Así tira.